Sí, hoy se ha realizado el procedimiento de destrucción de caños de escape ruidosos que fueron retirados de motos que han sido retenidas en la ciudad desde agosto hasta la fecha, fines de agosto hasta la fecha, ordenado por la jueza de falta. Así que una vez que la jueza de falta dispuso su destrucción, desde la Secretaría de Gobierno a través del área de tránsito y seguridad ciudadana, con la colaboración de la empresa Michelotti, que está haciendo las cloacas, hemos procedido a la destrucción de esos caños de escape. Esto todo en virtud de que en agosto se hizo una modificación a la ordenanza pertinente, donde antes de agosto los caños de escape no se podían destruir, no estaba reglamentado, y a partir de agosto el Consejo Deliberante ha autorizado la modificación y con ello la jueza de falta autoriza la destrucción. Así que, bueno, también aprovechar la oportunidad para decirle a todos los ciudadanos de Rodito que tienen moto que los escapes ruidosos están prohibidos, que tienen que usar los escapes estándar, y las multas son considerables, además de perder el caño de escape. Pero, de esta manera, el gobierno de Gustavo Benedetti, nuestro intendente, demuestra la preocupación, digamos, para solucionar este problema del nivel de ruidos, especialmente la tarde-noche, que realizan estos caños de escape ruidosos. Así que tratando de mejorar la calidad de vida de la gente, se han dado estos pasos, digamos, ¿no? A continuación.